Vamos camino a los premios y para poder dialogar tenemos un clásico hombre del deporte y por supuesto del cine. Uno de los más populares cultores también de la colección de películas sobre fútbol más grande. Se dice Latinoamérica. No, en el mundo, en el mundo. Seamos honestos. Vamos para arriba. El profesor Aldo Rómulo Schiapacase está con nosotros. Está muy contento porque básicamente finalmente ve concretado su anhelo de que una película de fútbol postule al Oscar. Nefta Football Club se llama. Mejor cortometraje de ficción. Por favor, es una película que está hecha en Túnez y que tiene como protagonista dos hermanos y un burro. No es lo que parece una película de fútbol. Pero ahí está. Sobreviviendo. Y estamos llegando, digámoslo. Sí, había postulado alguna vez una que se llamaba una historia de fútbol, que era una historia de un médico brasileño que jugaba en un equipo de cabros chicos. Y el héroe del partido final era Pelé, que se ponía al arco. Vamos a comenzar a revisar películas y quisiera partir por una de las grandes favoritas, por lo menos de internet y la cultura popular, que creo que reinventa, y no sé si estás de acuerdo conmigo, el concepto de la película de personajes disfrazados, o por lo menos hace una reversión bastante interesante, que es Joker. ¿Qué te parece a ti como cinta y hay algo que te hayas quedado que te haya llamado la atención? Que se veía venir. Yo creo que las películas de superhéroes ya habían atacado suficientemente al público infantil, ya habían convencido una buena parte de la humanidad que los superpoderes te podían convertir a alguien en la vida. Y se suponía que, a partir de Nolan, de Nolan para adelante, fundamentalmente el trabajo que hizo DC en los últimos años, se iba a poner más negra la cosa, o sea, se iba a poner más oscura la pega de superhéroes. No llegó con un superhéroe, sino que llegó como correspondía con un supervillano, y este supervillano yo creo que es el supervillano de todos los tiempos. Ya habían, de hecho, ya habían existido grandes trabajos de cultura cinematográfica en torno al Joker, y yo creo que esta vez va por el premio mayor una vez más, y va para convertirse en un personaje inolvidable. Lo único que uno lamenta en este sentido es que fue tan arrollador su éxito en Taquilla que se está pensando en una segunda parte, y a uno siempre le cuesta ver la segunda parte de una película que está tan redondita, tan bien terminada. Claro, de alguna manera el gran éxito de DC se basa en los contenidos capitulares más que en estas supersagas que cuando lo intentan no han llegado a buen puerto. O, de alguna manera, Joker se parece más a la broma asesina de Alamur, y es como un libro que uno recuerda como lo que sucede con Nolan. Ahora, también funciona como anverso el universo de Nolan. En este mundo donde los marginales eran los malos, en este el marginal es el rey. Es una respuesta a ese Batman bastante acomodado, parte de la élite, que siempre tenía un conflicto con estos marginales, que tiene una escena clásica, yo creo que la escena de ícono es cuando en Dark Knight Rises está abajo de este hoyo, y comienzan todos a decirle, no vas a subir, porque finalmente le dicen por cuico. Y empiezan a maltratar por cuico. Llega a salir y sale. En Casimir el Joker es lo contrario, es el marginado que vive una estructura de marginación y termina elevándose como el gran líder. No sé si coincide con eso. Sí, es que hay líneas que respetan mucho a los superhéroes. Yo creo que Marvel hace notables superhéroes. A mí Iron Man me parece que es un tipo perfecto desde el punto de vista de la concepción de un superhéroe, que es un superhéroe más tecnológico, que no reside por el divino, que no es extraterrestre y todo el cuento. En cambio DC tiene estos superhéroes ñoños que son Superman y Batman, donde sencillamente construir, hacer una construcción cinematográfica o literaria en torno a ello es muy difícil. Pero los villanos son el descueve. Los villanos de DC son fantásticos y sobre todo los villanos que se construyen a partir de una esencia tan clara como es el Joker, que el bullying, que son fenómenos que están tan en boga además. El Joker se construye a través de un personaje psicótico, mal atendido en las redes sociales, mal diagnosticado, que recibe bullying permanente, que es agredido socialmente y en ese sentido me parece que... Es una expresión del alza de la cultura de la víctima. Sí, claro. Y en ese camino, ¿qué queda para Hollywood si Joker gana? Porque sería ya la consolidación finalmente de este tipo de relatos que son también extrapolables a mercados gigantes porque generan trajes, fandom y otros, pero se eleva a un punto en que pareciese que no había llegado. ¿Puede ser un game changer? No, yo lo tengo súper claro. Fíjate, el menor de mis hijos que tiene 13 años. Desde que empezó a ver cine, que fue muy tempranamente, se fascinó con los villanos. ¿Ya? A él le gustaba Sorg en Toy Story. O sea, nunca lo logramos sacar. Le gustaba Lotso, es decir, que era raro. Y por lo tanto el Joker le ha parecido la culminación de un proceso que para él ha sido muy consistente, que es aliarse con el villano. Bueno, Heath Ledger de alguna manera contamina el premio a su Joker por la desgraciada muerte y por lo que eso significa en Hollywood. Pero a mí me parece que consagrar un villano sigue una línea, sigue un villano social, sigue un villano que de alguna manera es víctima de la sociedad, es bien recibido por Hollywood. Yo creo, en ese sentido no me engaño. Tiene también esa cosa de la moralidad líquida, como planteaba Oman. Hemos cambiado en esta época donde antes se nos relataba que los buenos eran los buenos y los malos eran los malos. Comienza una discotomía que termina elevando a este personaje e incluso transforma en ícono las protestas sociales en el mundo. Sí. Yo creo que la discusión, esa discusión parte con Anthony Hopkins en el silencio de los inocentes. Claro. Yo creo que es... ¿Por qué pasa eso? Esa discusión empieza en Hollywood en torno a pelear a un gallo que se come a la gente. O sea, se come a la gente. Pero Hopkins y la película convierten a este villano en un tipo que al mismo tiempo es un redentor. No se come a cualquier persona, se come a los malos. Es decir, él solo se come a los malos. Entonces, lo del Joker en esta oportunidad, va a ser una ceremonia donde yo creo que Hollywood de alguna manera se distingue a sí mismo. Yo creo que ellos asumieron su rol de malo. Se los han dicho en su cara en todos los tonos posibles. En Hollywood está la maldad misma, está la compresión misma y yo creo que premiarse a sí mismo es un factor. Hay una cosa que es también relevante, que es que Todd Phillips era el director de The Hangover y dice, bueno, en esta cultura donde no se puede hacer chistes, vamos a tomar a este personaje y lo vamos a tomar. Un amigo mío, Álvaro Bisama, escritor, decía que solo un director mediocre puede generar algo así porque no tiene ningún empacho en poner cosas que los elevados podrían decir, no, esto está pasado a rosca. Entonces, esa mediocridad sumó un factor que termina generando una pieza de arte per se porque supera la convencionalidad de lo conversable, incluso a tal punto de que se plantea que es un manual incel por algunos miembros de la woke culture, esta manifestación de despertar y de mirar al otro como algo diferente con respecto al machismo, al feminismo y otro que se expresa. Sí, pero es un año raro. Yo creo que este es un año que se viene raro porque Hollywood también acepta, acoge, apaña una película como Joe Joe Rabbit, por ejemplo, que hace del holocausto una comedia, que hace de Hitler un personaje divertido. Entonces, así como se le ha criticado durante tanto tiempo su poca permeabilidad a los cambios sociales, a adoptar a las minorías y esas cosas, yo creo que a la larga Hollywood nos está demostrando este año que es capaz de abrirse a otros temas y que es capaz de premiar a un gallo como Joaquín Fénix en El Guasón y es capaz de reírse un poco de sus propias convenciones. Hay un cuadro, bueno, yo creo que es clásico, es cuando aparece junto a Robert De Niro y también ahí emula grandes cintas y es como un tributo al rey de la comedia y a ese Hollywood más pulp dentro del diálogo que también emula al mismo tiempo a el mismo Joaquín Fénix en I'm Still Here, que es una película que es una joya negra que está disponible en Netflix, donde, no sé si te acuerdas de ella, es cuando va y empieza como a tener una espiral de decadencia el actor que termina en Letterman y se sienta y no habla con él y termina haciendo un rap. Y cuando estaba filmando esa película la gente pensó que se estaba volviendo loco de verdad. Entonces, y él interpreta durante un año a un personaje que transita por la cornisa y la gente no sabía si era de verdad o de mentira, no sabía cómo tomarlo. Que era una suerte de ocu-reality y haciendo ese paralelo Fénix va tomando ese elemento de, de alguna manera, trastocar la realidad y por eso se vuelve un actor interesante. Él dice que esta película que uno podría decir que es de cómics permitió que habláramos de los márgenes y de los abandonados por el sistema. Este es el año donde parece ser que el capitalismo asume que el abandono del sistema también puede ser una forma de salvarse a sí mismo. Sí, mira, yo creo que Hollywood caminó en los últimos dos o tres años por su peligro más inminente. O sea, era, tenemos, hemos acogido y hemos premiado y hemos históricamente celebrado a gente que es mala, intrínsecamente mala. Desde Fati Arbankle hasta los hermanos Weinstein, fundamentalmente a Bob Weinstein. Hemos marginado sistemáticamente a las mujeres de los premios como mejor directora. Hemos hecho caso omiso de todas las recomendaciones en torno a acoger a las minorías. O sea, hay un cuestionamiento profundo a la industria. Yo creo que ese cuestionamiento profundo a la industria que va a mostrar una fiesta que es fatua, que es, que es falsa, que es, mira, Ricky Gervais se lo dijo a toda la industria en la ceremonia de los globos de oro. Dijo, ustedes vienen aquí a mirarse el ombligo, pero asumamos una cosa, trabajan para gente que es producto de casi todos los males que provienen de los medios de comunicación. Se los dijo ahí en su cara, o sea, se los vomitó encima. Y yo creo que ellos se reían y se reían y se reían nerviosamente porque entienden que de eso se trata. Se trata de los medios de comunicación expuestos en su más desoladora verdad. Y en ese sentido, cualquier película que redima, cualquier película que huela a una redención social, para Hollywood en estos días sirve. Y yo creo que eso es. Gracias, alto. Vale.